Hola! Hoy oficialmente nos despedimos de este desayuno de los dioses. Tenemos arroz frito, unas tallarines que parece estar bien saltado, una salchicha de pollo, por aquí lo dulce, yogurt, yogurt blanco, pero a la vez también yogurt de blueberries, esto es un waffle, galletitas, mermelada, por ahí hay una papa, algo así, hay huevo, un omelette también con queso, más queso crema, más queque, más pan, juguito, por aquí un té verde, coreano al parecer, hay café, un cappuccino. Estoy feliz y triste a la vez. Hola, bienvenidos a un nuevo día aquí en Seúl. Estamos por aquí en el palacio de Corea. Creo que justo están haciendo el cambio de guardia. ¡Hala! Qué hermoso se ve. Me cae todo el sol en la cara, pero pues para entrar allí atrás, aquí. Bueno, ya tenemos el ticket, costó 3 mil won por persona, o sea 2 dólares creo, y ahora vamos a entrar. Bueno, me asenté un ratito porque he sido cansada de todo lo que hemos caminado ayer, pero aquí estaba leyendo la historia. Dice que en 1395 se construyó este palacio y luego en 1592, o sea casi casi 200 años después, el palacio fue destruido por un incendio durante la invasión japonesa en 1592. Luego no lo reconstruyeron sino hasta 1867, pero después de eso, o sea después que lo reconstruyeron, ala qué feo. Otra vez los japoneses ocuparon el país y entonces eso ocurrió durante 1910 a 1945 y entonces todo el palacio otra vez se vino abajo. Y luego, a partir de 1990, se pudo comenzar la restauración completa nuevamente del palacio y esta restauración se terminó recién en 2010. No quiero hacer mucha boya. Gracias. ¡Guau! ¡Qué chévere los patrones que utilizan! ¡Guau! Miren qué majestuoso se ve todo esto. Se siente mucho poder unas vibras así de toda la cultura. ¡Guau! 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 Es que literal desde cualquier ángulo que lo vean se ve muy chévere esto. En este caso es el costado. Bueno, hemos entrado y hay más. ¡Qué chévere cómo pueden construir todas esas formas así que no son rectas, ¿no? ¡Uh! Por ahí hay más para entrar. Vale, en un ratito vamos por allá. ¡Uh! Entramos un poco más y ahora se ve todo esto. ¡Oh! ¡Qué genial lo que tiene ahí encima! ¡Guau! 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 Y acá también en la otra punta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Perdón! Se ve borroso por el zoom. ¡Guau! 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 Y ahora creo que vamos a intentar ir más a la derecha a ver qué otras cosas diferentes son. ¡Guau! Bueno, bueno, ya estamos por fin por el final de este pequeño tour por este palacio. Ahí les voy a dejar el nombre del palacio porque ahorita no me acuerdo y no lo quiero pronunciar mal tampoco. ¡Guau! Ya nos estábamos yendo y hemos encontrado esto. Dice que es como que espíritus guardianes y los ponen así en estos palos sagrados. Guau. Miren, tenemos aquí algunos más. ¡Qué genial! ¡Qué interesante! No se puede entrar, pero se puede ver desde aquí. Y por último vamos a ir a tomar una foto a eso que está por allá gigante que se ve hermoso y ya luego nos vamos miren qué hermoso lugar aquí salen las fotos así perfectas ahora sí ya nos vamos hemos llegado a estos lugares donde se puede tomar fotos uno miren qué bonito todo lo que se puede poner uno a poner un tiburón en la cabeza creo y ahí entran y se toman la foto desde aquí les dan dos copias y cuesta 4000 won entonces vamos a hacer eso ahora por si no se habían peinado o alisado el cabello aquí lo pueden hacer así que genial adivinen dónde estoy por ahí dice el nombre de la calle creo pero esta es la bucchong hanok village eso yo por aquí no se puede hacer mucha fuya así que no he grabado mucho pero estaba todo muy bonito las voy a poner fotos por ahí es que esta es una zona residencial en realidad así que la gente vive por aquí hoy por atrás se ve a la torre de seúl bueno así ya nos vamos de aquí y nos vemos en un ratito este bus es más chiquitito miren y la mayoría de los asientos son reservados por ejemplo los rosados creo que los amarillos también solo los verdes creo que son libres sí y este bus también costó menos que el otro normalmente el bus estaba costando creo que 1200 won o 1230 y este de aquí creo que costó 900 won y hay más lugares para tomarse fotos están por todos lados siento que es una de las cosas más divertidas que hacer en corea junto con el karaoke bueno nos estamos viendo ahora sí hacer todas las compras respectivas antes de irnos de esta ciudad y